A ver, chicos, en este lado, por aquí. Buenas noches, Porci. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lo primero, dártela enhorabuena por tu futura paternidad. Sí, muy contento, la verdad, imagínate. Una noticia nueva, después de tenerme que retirar con lo del pie, he tenido que retirar con una cosa que no ha sido de mi voluntad, un poco obligado, y encima justo me llega esta noticia, pues imagínate, mejor que nunca. ¿Cómo está Alba? ¿Cómo está llevando el embarazo? Bueno, no es fácil, no es fácil, pero bueno, bien, contenta, está guapísima como siempre y yo la cuido todo lo que pueda. Bueno, ¿qué proyectos tienes para este año? Bueno, pues este año de motos me lo quiero tomar un poquito para mí. Ha sido un año muy duro el anterior para mí, para mi familia, para todos. Pues ha sido muy complicado, casi pierdo la vida en un circuito y, bueno, en un hospital más que nada. Y bueno, pinchando, que es mi sueño desde chiquitín, mi ilusión, y ahora que tengo tiempo hacerlo para mí, el año que viene pues ya retomar otra vez las motos, intentar hacer algo con chavales, no sé, tengo que ver. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.